Oh princesa mía, oh bella de mi corazón, tú eres la mitad que me falta, tú eres la que me hace perder la razón. Oh Beat, yo soy tu Mario, tú eres mi princesa, así que quiéreme princesa, por favor quiéreme princesa. Me desperté cada mañana imaginando tu voz, eres como la llama que en el vacío me da calor. No hay nada mejor que vivir la vida con tu olor, el amor que yo siento por ti es lo que me causa dolor. Solo un beso tuyo es la mayor de mis metas, soy fontanero pero por ti me hago poeta. No hay nada en este mundo que no te prometa, no quiero dinero ni siquiera tocarte las tres. Solo pido estar contigo el resto de mi vida, que nos miren por la calle y digan que pareja más unida. Y es que ya no puedo más que querer, te juro que tu tubo será el único donde me meteré. Así que quiéreme princesa, tú quiéreme, todo el reino champiñón recorreré para estar contigo, para ser tu amigo. Nunca me abandones de rodillas, te lo pido. Prefiero estar sola, a mi lado yo no te necesito. Yo puedo, no es lo mal, que me dejes por favor del oído. Yo puedo, no es pesas, me agobias, busco una princesa en otro castillo. Yo puedo, no es lo mal, así que fuera de mi vista, maldito. Princesa, hoy mi corazón se expresa, mis labios se cierran, si no son los tuyos los que los besan. Eres mi sol, mi luna, mi mar, mi cielo, mi block, mi pluma. Mi amor te quiero, capaz de derretir y ceder más frío. Nada conseguirá hundir este napío. Confío, si mi corazón no es tuyo, tampoco es mío. Te regalo mi amor, mi orgullo, mis días contigo. Quiero que sea contigo, no puedo ser tu amigo. Quiero ser algo más y si algo más te pido, es que me dejes darte lo que nunca he podido. Nunca pude mirarte por debajo de tu ombligo. Se juntó nuestro camino, un rayo de sol me iluminó y sigo. Eres la razón por la cual hoy escribo. Siempre he sido el segundón, pero piste, juro de corazón que mi única misión es un final contigo. Prefiero estar sola, a mi lado yo no te necesito. Yo puedo, no es broma, que me dejes por favor del oído. Me estresas, me agobias, busco una princesa y no tocas ni yo. Yo puedo, no es broma, así que fuera de mi vista, maldito. Princesa, ¿sabes qué? Yo te quiero con todo mi corazón. ¿Perdona? Si solo eres un gorda bajito. ¿Cómo? Pits, nunca se va a fijar en ti. Luigi, será mejor que te calles. Nunca se va a fijar en ti. Eres mi hermano, un segundón. He salvado.